Vamos a empezar. Ok, todo esto que estoy diciendo lo pueden ver reflejado en las diferentes videoclases, en teoría, aquí, primeramente, aquí, en el aula virtual, todos tienen visualización de la pantalla. Hola. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Llegó alguien aquí más. Estamos casi todos. Ok, aquí primero creo que les compartí los libros, el Singer y el otro libro. Tienen su foro de dudas, como siempre. Y zona de comunicación, aquí en los recursos. Les comparto cada uno de los libros. Y acá empezamos con la unidad número uno. Tienen todas las videoclases, videoclases mecánicas de materiales. Tipos de carga. Yo espero que, por lo menos, ya hayan empezado a revisar. Tienen cada uno de los ejercicios. Esfuerzos normales. Ahí, entre los tipos de carga, yo les hago mención. De las cargas a compresión, a tracción, a las cargas de torsión. Flexión. Un cizallamiento. Un cizallamiento. Y más que todo en eso va a consistir ese curso. Estudiar los esfuerzos que producen los diferentes tipos de carga. Y cómo es su comportamiento del material hacia ellos. Y al final vamos a ver un tema que se llama esfuerzos combinados. Que es donde se encuentran todas y cada una de las cargas aplicadas. Porque si revisamos cualquier tipo de estructura, no solo vamos a conseguir tracción o compresión. No solo vamos a conseguir torsión. No solo vamos a conseguir flexión. Sino cizallamiento. Sino en una estructura pueden estar presentes todos los tipos de carga. Entonces aquí están, el esfuerzo de formación, las videoclases. Ahí está el material bien completo. Tienen los libros. Tienen las guías para dar aquí un bosquejo rápido. Hablemos por lo menos un poquito antes de explicar el ejercicio. Que vamos a ver un poquito de las evaluaciones. Mañana martes tenemos un cuestionario. Es muy sencillo, sobre las primeras dos videoclases que hacen referencia a la parte teórica. Los tipos de carga, el esfuerzo, la curva de esfuerzo de formación. Tienen todo el material ahí disponible. Y el día jueves tenemos nuestro primer examen parcial. Revisen. De verdad, no va a salir de aquí de lo que tengamos explicado. De todas formas, complementen con el libro. Bueno, tienen el foro de dudas. Pueden contactarme. Podemos, no tengo ningún problema. Nos podemos reunir estas tardes. Claro, les confirmo. Podemos reunirnos un rato aquí en la videoconferencia para aclarar dudas. Bueno, aquí también en mi canal de YouTube. Está todo el curso de mecánica de materiales. La lista de reproducción. Mecánica de materiales. Están todos los videos del primero. Mecánica de materiales. Tipos de cargas. Mecánica de materiales. Esfuerzo de formación. Los diferentes ejercicios. Que tienen acceso a todos los temas. Está la lista de reproducción completa. Estaré subiendo más videos para mejorarla aún más. Todos los temas aquí del curso están. Y bueno, como para ir empapándonos de todo lo que tenemos disponible. Ok. Bueno, vámonos aquí a ver este ejercicio. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta los momentos. Bueno, creo que. Bueno, antes de empezar vamos a seguir hablando un poquito de las evaluaciones. Les dije que el jueves tenemos la primera evaluación. De verdad se dificulta un poco. No haber podido trabajar la otra semana, la semana anterior. Razones ajenas a mi voluntad. Como les dije, yo oficialmente empecé a trabajar con ustedes el viernes. Entonces, ya es para que hubiesen nos presentado por lo menos la primera parte. Entonces, no me queda sino que el jueves, más tardar el viernes, tenemos que estar haciendo el primer examen. El jueves, estoy abierto que me digan en el foro de dudas, pero que todos estén de acuerdo. Profesor, podemos pasar el examen para el viernes y ven que el tiempo no ha sido suficiente para estudiar. Pero el sábado ya tendríamos que presentar el trabajo de la primera unidad que son, de la segunda unidad que son 10 puntos. Y por ahí martes o miércoles tendríamos que estar haciendo el segundo examen. Martes o miércoles de la tercera semana. Para ahí sí, ponernos al día ya y haber superado lo de esta semana que perdimos. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Aló? Yo no, profesor. Ninguna duda hasta ahora. Ok, ninguna duda. De todas formas, estoy abierto. Esto, como les digo yo, no es ninguna dictadura. Aquí vamos a nutrirnos tanto yo de ustedes como ustedes de mí. Esto es un aprendizaje de retroalimentación y así. Ok. Ajá, bueno. Acá tenemos este ejercicio. Este ejercicio consta de una barra con diferentes sesiones y empotrada a ambos lados. Ajá. ¿Qué sucede? Me están diciendo que la barra está hecha de aluminio. Por eso me dan el coeficiente de la dilatación lineal. Bueno, tenemos que tener claro aquí. De todas formas, iré repasando las ecuaciones y las fórmulas. Haber visto las videoclases de la teoría previa. Tipos de carga, deformaciones mecánicas, deformaciones térmicas y todo lo alucido. Entonces, para las deformaciones térmicas, aquí nos dan el coeficiente de la dilatación lineal del aluminio. El módulo de elasticidad del aluminio. Nos dicen que la temperatura inicial del sistema son 70 grados Fahrenheit. Y la temperatura final del sistema, 110 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ajá. ¿Qué más dice la pieza? La pieza me dice que la longitud total debe medir entre 410 pulgadas y 440 pulgadas. Ya llegó Francisco. Ajá. 410 y 440 pulgadas. Pero ¿por qué es un misterio la longitud? Vean, sé que aquí en la figura nos dicen que este tramo, por ejemplo, mire 12X de pulgada. Este 10X de pulgada, 18X de pulgada y 15X de pulgada. Así como que la sesión tampoco nos la dan. Dicen que es X más 8, X más 4. Pero la pregunta de las 10000 lochas. ¿Cuánto vale el valor de X? De ese trata mi dilema. Ajá. Nos dicen que la barra, el mayor esfuerzo que puede soportar en la sesión de X más 8. Esto es como 46 KSI. Me dicen calcular la fuerza que soporta la barra y el volumen de la pieza. Semestre pasado en la evaluación tomamos en cuenta algo parecido. Solo que ahí les mandaba también a calcular el tipo de material. Ok, ajá. Para empezar. Primero. Vámonos con la parte que compete. Porque aquí no nos dan X y hay que hacer unas cuestiones matemáticas. Pero vámonos al análisis del problema de mecánica de materiales. Si tenemos acá una pieza que la están calentando y está empotrada a ambos lados, ¿qué podemos hacer? Algunos de ustedes me dirán, profe, pero mira, aquí está empotrado. Es imposible que se dilate, que se expanda hacia los lados, que se agrande la pieza. Ok, en las videoclases anteriores se puede notar, lo expliqué en su momento, que en estos casos primero vamos a asumir como si no estuviera el segundo empotramiento. Vamos a eliminar este segundo empotramiento solo para estudiar primero la deformación térmica. Y luego que hayamos estudiado la deformación térmica, estudiamos la deformación mecánica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá en la deformación térmica? Obviamente toda esta pieza se expande, se dilata, ¿verdad? Y hay un aumento de longitud, una deformación. ¿Sí? Ah, bueno, y el ejercicio me dice, calcular la fuerza que soporta la barra. Ajá, eso, la fuerza que soporta la barra corresponde a la deformación mecánica. Y el volumen de la pieza, ¿qué sucede? ¿Cuál es el misterio de calcular el volumen de la pieza? Que no tengo el valor de X, ¿verdad? Porque si lo tuviera, fuera sencillo. El volumen de este más el volumen de este más el volumen de este más el volumen de este. La dificultad es hallar el valor de X. ¿Qué sucede? Ok. Ya tenemos acá este señor. Tenemos que dilatar la pieza. Ok. Ajá. Para los que ya han visto los videos, podemos decir que la deformación térmica es igual a quién? A la longitud por el diferencial de temperatura. Llegó otro participante. Todo esto está quedando grabado lo que estamos hablando. La deformación térmica es la longitud por el diferencial de, perdón, el coeficiente de la hidratación lineal por el diferencial de temperatura por la longitud. Solo que como hay cambios de sesión, decimos longitud 1 más longitud 2 más longitud 3 más longitud 4. ¿Sí? Aquí decimos entonces la deformación térmica total es la deformación térmica que sufre la pieza 1 más la deformación térmica que sufre la pieza 2 más la deformación térmica que sufre la pieza 4. Ok. Ajá. Entonces, si sustituimos esto, la deformación térmica 1 es coeficiente de la hidratación lineal, que es el mismo para los 3, para los 4, porque es el mismo material. Se podría dar el caso que aquí yo les diría esto es aluminio, esto es acero, esto es fundición gris y esto es otro material. Y ya no sea el mismo coeficiente para todo. Entonces, alfa por L1 por delta T más alfa por L2 por delta T. Más alfa por L3 por delta T. Más alfa por L4 por delta T, que es lo que dice aquí en el paso siguiente. Como es el mismo material y es el mismo cambio de temperatura para los dos, sacamos acá factor común de alfa por delta T. Que multiplica a L1 más L2 más L3 más L4. El desglose de esta ecuación. Ok, entonces podemos sustituir, podemos sustituir los valores. El coeficiente de la hidratación lineal es 12,8 por 10 a la menos 6, 1 entre Fahrenheit. El delta T es 40, era 110 menos 70. Acá está la fórmula del coeficiente de la hidratación lineal, que es de la deformación térmica, que es alfa por L por delta T. Ok, entonces, alfa que vale esto, delta T, 40, la longitud 1, 12X, la longitud 2, 10X, longitud 3, 18X y longitud 4, 15X. Podemos sumar acá estas longitudes y entonces nos queda, al realizar también este producto, nos queda que la deformación térmica es 2,81, 6 por 10 a la menos 2X pulgadas. Sí, ya multiplicando esto, luego aquí sumando también esto y, bueno, esto es matemática, no creo que haga falta explicarlo mucho. José Zambrano, wow, están llegando todavía un poquito tarde. Ok. ¿Qué sucede? Ya analizamos la deformación térmica, sí, pero en este problema no, no solo es deformación térmica, como lo vimos al inicio, esto no está libre. Acá hay otro, otro empotramiento más. Entonces, ahora sí vamos a retomar la acción del empotramiento. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Qué razón? ¿Aló, suyo? ¿Aló, suyo? Sí. ¿Aló? 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 ¿A uno? ¿Cuántos de los dos? ¿Ah? ¿Cuántos de los dos? Uno con cincuenta, pero déjalo así, tranquila. No se preocupe. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ah, ¿la bajó? Esa que está aquí y ahí es la media. Vale, vale. ¿No se se le abre? Francisco, por favor, apaguen los micrófonos y si no van a intervenir sobre el problema. Ok. Si van a intervenir sobre el problema, pero si van a hacer otras cosas ahí, este, apaguen los micrófonos, por favor. Ok, entonces aquí analizamos el valor de la carga P y podemos, entonces aquí va a dar lugar a una deformación mecánica. Esa deformación mecánica total va a ser deformación mecánica 1 más la deformación mecánica 2 más la deformación mecánica 3 más la deformación mecánica 4. Recordemos, para los que se han visto el video, los videos de teoría, la deformación mecánica es la fuerza por la longitud entre E por A. ¿Qué hacemos acá? Sustituimos cada uno de los términos. La deformación mecánica 1 es F1 por L1 entre E por el área 1. La deformación mecánica 2, F2 por L2, E por A2 más la deformación mecánica 3, F3, L3, E por A3 más F4 por L4, E A4. Ok, ajá, ¿qué sucede? Aquí la carga, todas las longitudes o todas las sesiones están sometidas a la misma carga P. Por eso podemos decir que P es igual a F1, igual a F2, igual a F3, igual a F4. Por tanto, aquí vamos a cambiar F1, F2 y F3 y F4 lo vamos a cambiar por P. Ajá, y fíjense que P y E es común en todos los términos. Podemos sacar una especie de factor común acá. ¿Qué es lo que hacemos? Reducimos un poco la ecuación, sacamos factor común acá de P y de E, L1, A1, L2, A2, L3, A3, L4, A4. Ok, perfecto. P es una incógnita también, no sabemos cuánto vale el valor de P. E es el módulo de elasticidad material, lo tenemos, ¿sí? Las longitudes las tenemos, pero en función de X. Como era el inicio del problema, L1 vale 12X, L2 vale 10X, L3 18X, L4 15X. Ajá, el detalle está aquí con las áreas. Ok, fíjense algo, vamos a retroceder acá un poco para ver la figura. Ajá, bueno, aquí podemos ver. Ajá, la figura, en ningún momento del problema me está mostrando la sesión, ¿no? No me están diciendo si es circular, si es cuadrática. Poco probable que sea otra forma, ¿no? Triangular, más que todo acá usamos cuadrada, rectangular o circular, ¿no? O sea que el problema nos deja abierto la posibilidad de que pueda ser cualquiera de esa forma. De hecho, de hecho, en el examen del semestre anterior, esa era una de las incógnitas, ¿no? Algunos lo asumieron cuadrada, otras redondas. Se valen. Ustedes recuerden que aquí, como ingenieros, acá somos diseñadores también, ¿no? Si uno lo trabaja en sesión cuadrada y funciona, perfecto. No funciona, opto por la sección circular, ¿no? En este caso yo lo desarrollé como si fuera una sesión circular, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el área de una sesión circular? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, diámetro al cuadrado, por lo menos el diámetro. Para la primera figura, ¿cuánto sería? X más 8, para la segunda X más 4, para la tercera X y para la última 2X más 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que realizamos. 12X, que era la longitud entre el área 1. 10X entre el área 2, 18X. Aquí solo es X, ya que, ya que sucesión, el diámetro solo es X. Entonces, 18X de longitud y X y X de diámetro. La última figura, 15X, 2X más 1 al cuadrado de pi, entre 4. Ok, perfecto. Aquí ya sería cuestión de simplificar un poco la ecuación. Por lo menos, fíjense que aquí pi y 4 son comunes en todos los miembros. Podemos sacar acá factor común. Lo sacamos acá, con el 4 hacemos doble 6, el 4 nos queda en la parte de arriba. Y el pi sigue siendo factor común acá. Y de esta manera, reducimos un poco la ecuación. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Este, ahí en la ecuación, donde está la figura inicial, ¿será que la puede poner otra vez, la de la barra? Sí, sí, cómo no. Dígame. Ajá, en esa ecuación, el último tramo dice que la ecuación del diámetro es 2X más 1. Ajá. Lo que sería que ese tramo sería de mayor diámetro que el tramo anterior. No tiene nada que ver, o sea, que en la representación de la figura. Usted dice por la figura. Bueno, pues, en realidad, en X, sí, claro, tendría que ser más grueso. Lógicamente. Un poco, o sea, pero no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Cuestión ahí del dibujo nada más. Ah, ok, ok. Sí, sí. Esta era mi duda. Sí, en realidad, bueno, disculpen, debí haber dibujado esta sesión un poquito más ancha, ¿no? Ajá. Sí, dejó a leerlo, pues, 3X, perfecto, ¿no? Sí, esa era la duda. Gracias, profesor. Sí, disculpen, debí haber dibujado un poquito más la sesión. Ok. Listo. Ajá. Ok. Ajá, bueno. Una vez que estudiamos acá, nos damos cuenta qué sucede al visualizar esta carga. Lógicamente, él volvería a su estado inicial, lo que se deformó térmicamente, la deformación mecánica lo haría regresar a su lugar inicial y de nuevo nos encontraríamos en la misma situación. Si es que vuelvo a tomar en cuenta el empotramiento. Ajá. Todavía están llegando. Ok. Por lo tanto, ¿qué puedo inferir yo de eso? Que la deformación térmica menos la deformación mecánica es igual a cero, ¿verdad? Porque en ningún momento cambió mi longitud, ¿sí? Y de hecho, lo experimenté, él se alargó térmicamente y después se redujo con la deformación mecánica, ¿no? Aló. ¿Alguna otra duda? Chicos, por favor. Participantes, si van a estar y quedan 10 minutos, si van a intervenir, con mucho gusto prendan el micrófono, me preguntan, ¿no? Pero si están haciendo otra cosa y eso, por favor, traten de no interrumpir. ¿Sí? Ok. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Esta ecuación me permite relacionar tanto la deformación térmica como la deformación mecánica. ¿Sí? Entonces, estos dos términos. Aquí sería cuestión de sustituir acá, ¿verdad? La deformación térmica la representamos acá. 2,816 por 10 a la menos 2X. La deformación mecánica la representamos acá. La coloqué en un corchete acá porque es un poco extensa, ¿no? Y aquí vamos a trabajar ahora en función de nuestra ecuación. Ok. Ajá. Bueno, aquí primero es cuestión de tratar de reducir un poco este tema, pero también hay que analizar aquí algo. Aquí sí ya tenemos que ponernos a pensar. En principio nos hablaron que la longitud está comprendida entre 410 y 440, ¿verdad? Ok. Pero esa longitud, ¿qué sería? Sería cuestión de sumar estos miembros, ¿verdad? 12X, 30, 40, 55X, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos acá? La longitud, ¿a cuánto es equivalente? A 55X. Les volví a colocar la figura por eso. 12X más 10, más 18, más 15. ¿Cuánto me daría 55X? Eso quiere decir que 55X, aquí se me forma una inequación. 410 tiene que estar 55X y 440. ¿Verdad? Ok. Si pasamos acá 55 a dividir, me da 7,45 y me da 8, ¿verdad? Ok. Ajá. Y aquí, bueno, ¿qué hice en este paso? Tratar de despejar acá a P y reducir esta ecuación. ¿Pero qué sucede? No es cuestión solo de despejar a P. Es que aquí tengo dos incógnitas, ¿verdad? ¿Cuáles son mis incógnitas aquí? P y X. ¿Qué podríamos hacer acá? Yo no sé cuánto vale el valor de X, ¿sí? Pero sí sé que hay un intervalo. Sí sé que las X permitidas es este rango, ¿verdad? 7,45 y 8. Entonces yo pudiera tantear en este rango, yo pudiera decir, bueno, entre 7,46 y entre 7,9, ¿sí? Sería una opción. Pero hay otro factor a tomar en cuenta. Al inicio del problema, ellos me hablaron a mí que el esfuerzo en la barra de X más 8 no puede ser menor o no puede ser mayor a 2,46 KSI. Ok. ¿Cuál son la barra? ¿Cuál es la barra de X más 8,46 kilolibras? Ok. Acá, ¿qué fue lo que hice? Lo llevé de kilolibras a libras, ¿sí? Aquí es libras sobre pulgadas cuadradas. No es libras cuadradas, sino pulgadas cuadradas. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Yo tendría que hacer ese barrido, esa iteración que les mencioné al principio, de sustituir acá el valor de X. Pero, ¿qué pasa? Al yo tener el valor de P y al yo tener el valor de X, yo pudiera calcular con X. Con X se me solucionan a mí todos los problemas. Yo calcularía el área, ¿verdad? Y recuerden que esfuerzo es área, es fuerza entre área. Y al calcular tendría que jugar con eso. Tendría que hallar el valor de P y hallar el valor de X. Pero sin que el esfuerzo me dé mayor a 2,460. Ajá. Entonces, para este tema. Ok. Una opción sería, ya vamos a colocar acá la diapositiva de nuevo. Ok. Una opción, me imagino, cada quien con las herramientas, podrían usar ahí la calculadora. ¿Sí? La intención es ir iterando el valor de X, sustituyendo aquí esos valores de X para hallar a P y luego calcular el esfuerzo. Yo para eso me preparé una tablita de Excel. Me preparé acá una tablita de Excel. ¿Dónde está toda la ecuación? ¿Dónde está toda la ecuación aquí? Esta ecuación sustentada, está el primer tema de la ecuación. Aquí está el valor de 12X, X más 8, 8 por X más 8, 2X, X más 8, que es el término, 10X, X más 4. Los términos, con cada uno de esos, de los términos que corresponde la ecuación, aquí A más B más C, entonces aquí sumo, sumo las cuatro fracciones. Me refiero a estas, sumo estas cuatro fracciones, me refiero a estas, este es el primer término que vieron en la columna. Y con eso yo podría calcular el valor de P, ¿sí? Es lo que coloco aquí, calcular el valor de P y luego con el valor de P podríamos calcular el esfuerzo, ¿sí? Lo hice así, para evitarme estar calculando tantos valores, ¿no? Entonces, vamos a ver, si el rango me dice que es entre 7,45 y 8, podría, bueno, 7,46. Ajá. Y bueno, primero vamos a probar valor máximo y valor mínimo, 7,45 y 8. A ver qué sucede. Ajá, 7,45 y 8. Ajá, ok. Fíjense, ¿no? Con 7,45 me da, el esfuerzo me da 2,451,03. Y con 8 me da 2,594. ¿Cuánto es nuestro valor requerido? 2,460. O sea, que el valor máximo, bueno, todavía nos serviría 2,594. Y nos piden, nos piden cuánto, nos piden 2,460. No, solo nos serviría el valor mínimo, 2,451. Solo que ese no se lo puedo dar, dice que mínimo es. Yo pudiera darle, por ejemplo, 7,5. 7,5. 2,464. Casi al límite. 7,3. 7,3. No, 7,46. Ajá, 7, este valor puede ser 2,453. Entonces, ese podría ser el valor de X, 7,46. Ajá, 7,46, teniendo el valor, teniendo el valor de X. Y ya tenemos también el valor de P. Ya que lo calculamos acá, el valor de P. Nos estaría dando. Nos estaría dando cuánto? 400, 460 mil. Vamos a agrandar acá un poco esto. Ajá, 460 mil, 597, 41 libras, sería el valor de P. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Aló? No, profesor. No, profe. Ninguna, profe. ¿Está todo claro el ejercicio? Sí. Bueno, ajá, el valor de P ya lo tenemos, ¿no? Otra de las preguntas del problema, quizás se las voy a dejar de tarea porque es muy simple. ¿Sí? Nos pedían calcular el volumen, el volumen de la pieza. Pues si ya tengo el valor de X, nada más aquí fácil. Calculan la longitud, calculan acá el área y hallan el volumen. Ok. Y eso es todo lo concerniente a este problema, este, los que han trabajado conmigo. Más o menos así era el desarrollo del problema del examen del semestre anterior. Eh, no es obligatorio la tabla de Excel, ¿no? Ustedes pueden llegar aquí, yo me imagino que algunos tienen calculadoras programables. La mía se quedó en Perú, por eso no, no la hice con eso. Este, pueden...